No es posible una experiencia de amor más fuerte ni más grande que la de escuchar los latidos del corazón de Dios. Está siempre latiendo, late de amor por ti y por cada hombre. ¡Suscríbete al canal! Yo, Bernardo Francisco de Hoyos, nací en Torrelo Batón el 21 de agosto de 1711. Hijo de Manuel y de Francisca, fui bautizado el 5 de septiembre. En 5 de septiembre de 1711 años, yo, don Cristóbal Sánchez, cura y beneficiario de preste de la parroquial de Santa María de esta villa de Torrelo Batón, leí los exorcismos, puse óleo santo y crisma y bauticé a Bernardo Francisco. Esta es la primera página de la vida de Bernardo Francisco de Hoyos. Dio los primeros pasos en una familia cristiana marcada, como era frecuente entonces, por la sobriedad y austeridad. Sus padres mandan al niño Bernardo a estudiar al colegio de San Pedro y San Pablo de Medina del Campo. Allí había estudiado también San Juan de la Cruz. A la edad de 10 años, este chico inquieto por sus grandes y buenos deseos, vivo y despierto en su inteligencia, se fuga a Madrid con el deseo de estudiar en el famoso Colegio Imperial. Desde ese momento, intuyen algo especial en Bernardo y ponen más empeño en su educación. Con esta intención, lo envían al Colegio de los Jesuitas en Villa Arcía de Campos. Estos religiosos no se contentaban con enseñar gramática, sino que además enseñaban a sus discípulos a afinar en su vida cristiana. Asimilaba bien en su corazón los consejos que le daban y se sentía atraído por el ejemplo del grupo de novicios que vivía en aquel colegio. Bernardo no resiste más y pide el ingreso en el noviciado. Mucho tuvo que luchar durante unos meses, principalmente con los superiores de la compañía, que probaron entonces su vocación, hasta que logra ser admitido en el noviciado el 11 de julio de 1726, día en que fue inscrito en el número de los novicios jesuitas. Como llegó a decir el padre Manuel de Prado, en la vocación y admisión de Bernardo en la compañía, hubo más de divino que de humano. A mí Juan de Loyola se me encomendó la tarea de guiarle durante el noviciado. Fui también su director espiritual. Bernardo destacó siempre por su madurez. El fin de un novicio jesuita es formarse perfecta imagen de Jesús, copiando en su alma la perfección de las acciones y virtudes de esa divina imagen del Padre. Demostrando, como otros santos estudiantes jesuitas, su amor a Jesucristo en las pequeñas obligaciones de cada día. Fue el 12 de julio de 1728 cuando hizo sus primeros votos. Al comenzar a leer la fórmula, vi en la Sagrada Eucaristía al mismo Jesucristo, que me oía, juez en su trono, muy afable. Le vi venir y entrar en mi boca, y me dijo, desde hoy me uno más estrechamente contigo por el amor que te tengo. Tras la profesión, pasa a estudiar filosofía en Medina del Campo. Y comenzaba con un doble propósito, ser muy de veras estudiante, como había recomendado su fundador, y no dejar de caminar hacia la santidad. Y lo cumplió. Durante los estudios de filosofía en Medina del Campo, Agustín Cardaveraz y yo le ayudamos en otra larga etapa de pruebas y sufrimientos, que Bernardo Hoyos padeció hasta su madurez espiritual. Pasó las tentaciones y desasosigos propios de las noches oscuras, junto con otras penas como la muerte de su madre, las disputas familiares por la herencia y la peste. El 15 de agosto de 1730, en la fiesta de la Virgen, Bernardo me contó su experiencia del desposorio espiritual. Ahora puedes decir y firmarte, Bernardo de Jesús. Tú eres Bernardo de Jesús y yo soy Jesús de Bernardo. Sentía como aniquilarse el hombre viejo, y parece que me revestía del hombre nuevo. Al decirme el Señor aquellas palabras, me parecía que, de alguna manera, de los dos nos hacíamos uno. En el otoño de 1731, llegó a Valladolid al colegio de San Ambrosio para estudiar teología. Sin sospechar a lo que estaba llamado. Desde mi noviciado, y por medio del Padre Loyola, conocí a un amigo y consejero espiritual, Agustín Cardaveraz. Aunque nunca coincidimos en la misma casa, nuestra amistad se estrechó fuertemente por las cartas en las que compartíamos los grandes favores que Dios nos hacía. El miércoles 29 de abril de 1733, Bernardo recibe una carta de su amigo el Padre Cardaveraz. Mi querido hermano Bernardo, estoy confeccionando un sermón para la octava del corpus. Quisiera que me sacaras unos datos del libro titulado Sobre el culto al sacratísimo corazón de Jesús, escrito por el Padre Galifet. El domingo 3 de mayo, va a la biblioteca y encuentra el libro. Yo, que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del culto al corazón de Jesús. Y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso. ¿Qué fue lo que descubrió Bernardo? El Padre Galifet cuenta en su libro la experiencia espiritual de Santa Margarita del Alacot. En él, narra los encuentros de esta religiosa francesa con Jesús, en los que él le va mostrando el misterio de su corazón. ¿Cómo amaba intensamente a los hombres? ¿Cómo arde en amor por todos los hombres? ¿Qué invita a sus amados a velar con él en Getsemaní? ¿Pide que se celebre una fiesta en su honor? Para Bernardo, después de la lectura de este libro, los acontecimientos se van a precipitar. Al día siguiente, lunes, 4 de mayo, en la oración el Señor le confía la misión de su vida. No pude echar de mí este pensamiento, hasta que al adorar al Señor en la hostia sagrada, me dijo claramente que quería por mi medio extender el culto de su corazón para comunicar a muchos sus dones. El martes 5 de mayo, Bernardo anduvo todo el día lleno de afectos al corazón de Jesús. y estando en oración, me hizo el Señor un favor semejante al que le hizo a la primera fundadora de este culto. me mostró su corazón abrazado en amor y condolido de lo poco que se le estima y sosegó mi corazón dándome a entender que yo dejase obrar a su providencia que ella me guiaría. A Bernardo se le han mostrado los secretos del corazón de Dios. Un corazón que vive, que siente, que ama, Dios hecho hombre, apasionado en su amor por los hombres desde el primer momento de su existencia, dolido por nuestros pecados, sensible a nuestra respuesta de amor. Dios, Rey del Universo, se hizo hombre, trabajó con manos de hombre, amó con corazón de hombre, murió como un hombre y resucitado de entre los muertos, sigue amando con un corazón humano a cada hombre, saliendo a su encuentro. El día 10 de mayo, domingo, fiesta de San Miguel, Bernardo me cuenta que después de comulgar sintió a su lado al santo arcángel, que le dijo cómo extender el culto del corazón de Jesús por toda España y más universalmente por toda la iglesia. Me mostró su corazón arrojando llamas de amor y me agradeció el aliento con el que yo le ofrecía hasta la última gota de mi sangre en gloria de su corazón. Para que experimentase cuán de su agrado era esta ofrenda, cerró y cubrió mi corazón dentro del suyo, donde vi los tesoros y riquezas del Padre. Desde ese momento he andado absorto y anegado en este divino corazón. Al comer, dormir, hablar y estudiar, no parece que palpo otra cosa que el amor del corazón de mi amado. Santa Margarita y Bernardo nos enseñan que su gran intimidad con Dios y el profundo conocimiento de su amor llegan a través del sacramento de la Eucaristía. En la Eucaristía, como San Juan en aquella noche, también nosotros podemos reclinarnos sobre su pecho. y escuchar los latidos de su corazón. La Eucaristía es el gran don de su corazón. Él nos sigue diciendo ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Dios ha pensado y preparado este momento desde toda la eternidad anunciado ya en la ofrenda de Melquisedec. El jueves 14 de mayo día de la Ascensión tuvo la misma visión del corazón de Jesús pero en esta ocasión se dio la circunstancia de verlo rodeado con la corona de espinas y con una cruz. También vi la herida. convidaba el divino amor de Jesús a que mi corazón se metiese en el suyo por la herida que aquel sería mi palacio mi castillo y muro en todo lance. Tomás dudó del amor de Dios. Cristo resucitado con gran misericordia tomó su mano y la metió en su costado para que palpando su amor lo convierta en el tesoro de su vida. Siete siglos antes de Jesucristo Isaías ya anticipó este momento el que los hombres podríamos encontrar en el corazón de Jesús nuestro descanso saciando en su corazón nuestra sed de felicidad. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Sentía Bernardo ansier de que este corazón fuera conocido y amado y repetía ya es en muchos reinos esta fiesta pero aquí no lo logramos aún. Estando con este dolor delante del Señor y pidiendo esta fiesta especial para España me dijo Jesús reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes. La promesa se refiere a la España de entonces que incluía los países hispanoamericanos y filipinas. Jesús es rey él mismo lo dice a Pilato pero su reino no es de este mundo. Jesús reina cuando los hombres viven en lo personal y en lo social en lo externo y en lo interno según su ley de amor amaos unos a otros como yo os he amado. Bernardo Bernardo no es más que un simple estudiante que se prepara para el sacerdocio pero sin faltar a ninguna de sus obligaciones puso en marcha una verdadera revolución como todo buen apóstol comienza por lo importante en la breta guardia quiso contar con las oraciones de una religiosa que tenía fama de santa la madre de Ana María de la Concepción con su habitual persuasión la encendió en deseos de orar y ofrecerse por esta causa para llevar a Jesús a los demás hay que ser del todo de Jesús por eso haría en deseos de consagrarle todos sus pensamientos y obras. El día 12 de junio de 1733 es la primera vez que Bernardo celebra personalmente la fiesta del corazón de Jesús se preparó durante más de un mes para la consagración que haría este día la hizo con la fórmula que habían empleado 50 años antes San Claudio de la Colombier y Santa Margarita discípulo amantísimo del corazón de Cristo Bernardo Francisco de Hoyos al firmar conocí que Jesús recibía mi nombre en su corazón Bernardo no cesa de propagar este culto se ganó a compañeros superiores obispos y a personas notables de la corte real a sus íntimos nos unió en el llamado Grupo de los Cinco Cardaveraz Calatayud Peñalosa el hermano Jiménez y un servidor trazamos un plan cuya columna vertebral era la publicación de un libro el mismo Bernardo esbozó los trazos principales pero me encargó a mí su redacción yo ya contaba con varias publicaciones lo titulamos Tesoro escondido el 21 de octubre de 1734 Bernardo se acerca a comulgar llevando bajo su sultana el primer ejemplar del tesoro escondido presenté este libro sin palabras con el lenguaje que sólo Dios entiende poniendo los corazones de aquel grupo apostólico con sus afectos deseos ideas y trabajos y pidiendo su gracia especial en este momento se dio a ver con su pecho abierto de nuevo al lado de la Virgen Nuestra Señora y de mis especiales protectores en esta empresa San Juan San Ignacio San Francisco de Sales San Francisco Javier y el venerable padre la Colombier por una parte por otra Santa Gertrudis Santa Teresa de Jesús Santa María Magdalena de Basís y la venerable madre Margarita María de Alacoc mandó su libro a personalidades de diversas ciudades y para aquellas personas que no leen o que no saben leer emprendió la campaña de las estampas miles de estampas que serán repartidas por doquier el que remite a usted esta estampa y novena le ruega se digne introducir en su santa comunidad la devoción al corazón de Jesús y suplica a todas las religiosas que comulguen todos los primeros viernes de cada mes trasladado al colegio de San Ignacio que la compañía tenía también en Valladolid Bernardo se prepara para la ordenación sacerdotal que tuvo lugar en la residencia episcopal el palacio de Fabio Nelly el 2 de enero de 1735 al pronunciar el obispo aquellas palabras recibe el Espíritu Santo me llené todo de un sagrado pavor percibiendo interiormente la compañía de tan divino huésped en las gracias y dones que se me comunicaban y me declaró el Señor como este sacramento había tenido su origen en la fuente purísima del corazón sagrado del que se me daba potestad de comunicar los tesoros de su preciosa sangre el 6 de enero fiesta de la epifanía del Señor celebra su primera misa en la iglesia del colegio hoy parroquia de San Miguel y en junio organizará en la capilla de la congregación la primera novena pública al corazón de Jesús valladolid 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 sufre una epidemia de tifos bernardo como muchos otros jesuitas se dedica intensamente a asistir a los enfermos movido por la caridad del corazón de Jesús así fue como se contagió el mismo pronto le indicaron que debía guardar cama primero quiero celebrar misa y despedirme de Jesús una semana después moría era el 29 de noviembre de 1735 tenía 24 años el padre rector Manuel de Prado nos cuenta que los que estuvieron a su lado los pocos días que duró su enfermedad le oyeron decir a menudo qué bueno es habitar en el corazón de Jesús qué bueno es habitar en el corazón de Jesús qué bueno es habitar en el corazón de Jesús el compromiso de Bernardo de Hoyos fue dando su fruto y el culto al sagrado corazón de Jesús se fue extendiendo por toda España el 30 de mayo de 1919 el rey Alfonso XIII consagró España al corazón de Jesús dos grupos de esculturas laterales uno de los cuales representaba a la humanidad santificada y el otro a la humanidad que tiende a santificarse en el primero de los grupos figuraban los santos siguientes Santa Margarita María de Alacoc San Agustín San Francisco de Asís Santa Teresa de Jesús Santa Gertrudis el Padre Hoyos y San Juan Evangelista en el segundo grupo que estaba situado a la izquierda del monumento se representaba el camino para llegar al cielo mediante la práctica de la caridad del amor de la humildad y del arrepentimiento tras muchos acontecimientos como la expulsión de España de la compañía de Jesús en 1767 se inició a impulsos de Monseñor Cascajares arzobispo de Valladolid el proceso de beatificación en 1895 finalmente tras el reconocimiento de un milagro obrado en la persona de Mercedes Cabezas Terrero el 22 de abril de 1936 en San Cristóbal de Cuesta Salamanca que tuvo una curación instantánea y radical con el dictamen positivo de médicos y teólogos llegamos a su beatificación el 18 de abril del 2010 en Valladolid Beato Bernardo de Hoyos joven sacerdote jesuita primer apóstol del corazón de Jesús en España ¡Suscríbete al canal! Gracias.